muy bien aquí estoy de habla jeans a kyokyo y hoy simplemente quiero hacer un vídeo corto pero por qué porque hemos llegado a 100 suscriptores, bueno más bien 52 pero a 100 más de 100 cumplir la primera meta de este canal y la verdad estoy súper agradecido a toda la gente que me ha apoyado y a lo que están por venir estoy seguro de eso y la verdad un fuerte abrazo a todos quiero agradecer a todos pero absolutamente a todos los que aunque sea hayan visto 10 segundos de mis vídeos lo que han hecho clic sobre mis vídeos a todos a todos a todos tanto negativo como positivo como neutral lo que sea donde estés sea en tu casa en tu baño en la cafetería o en qué país o continente o planeta o hasta la galaxia no sé dónde sea la verdad ya mi mente explota de tanto emoción así que la verdad estoy muy agradecido y bueno a por más pero más que nada me gustaría saber la opinión de ustedes de todos para poder así compartir no hace una comunidad como ven hago muchas cositas juego gameplay tutoriales guías y que realmente sé de algo vídeos meme lo que a veces me viene en esa locura de las crear cositas locas con mi humor si lo que me siguen seguramente ya sabe un poco lo que mi imaginación a veces y ojo no fumo no no bebo ni fumo así que no sé si bueno quizás estoy chifrado ya que si no vemos ni fumo entonces dónde viene esta locura no no en serio no sé chifrar bien entonces qué es lo que pasa bueno simplemente hago mucho de todo intento cumplir con como puse aquí como saben he puesto una nueva banner he creado con un poco de los juegos que hago y tal y bueno es lo que hago uno o tres vídeos por semana si puedo más mejor todo depende si estoy ocupado o no y bueno la idea es divertirnos hacer con ganas siempre las cositas y bueno si se puede enseñar algo me gusta transmitirlo para que todos lo sepan si puedo hacer reír también lo hago o sea que como saben su mío en en posición bueno loquillo así que la verdad ustedes van si me siguen seguramente verán muchas cosas lo que solamente están aquí por una cosa específica no te van deje un comentario y veremos si puedo hacer más de lo que están esperando y lo que no tiene ningún problema de entonces disfruten los invito a que entre a mi canal como pueden ver hice mucho vídeo antes de comenzar con el diste con conquer of break hacía mucho de battlefront battlefront star wars y he hecho muchísimo meme no como pueden ver la verdad hay muchos que para reírse como este o sea la verdad yo no sé cómo es que la gente no ven no no han visto este vídeo porque para mí es fue uno de los vídeos que más me costó hacer porque la verdad le he metido de todo ya estaba que estás encantando no me mato delicia la verdad yo no sé esto debería ser viral hasta hasta salió mi cara no lo voy a decir donde salió pero no lo puse hasta mi cara y bueno es eso ahí los invito a que echen vistazo a los datos memes y algo siempre y si tienen tiempo pero bueno intento siempre también subir los mejores gameplay no porque sé que hoy en día bueno quizá desea mi error me gustaría que deje un comentario sí que suban también los errores y tal para así echar una risita y ahí veremos pero normalmente intento subir mejor contenido o al menos mejor partidas y tal obviamente no estoy jugando mucho pero alrededor mejor posible para seguir dando paliza caña como dice españa paliza en argentina o lo que sea vamos a meter de fuego ganas todo todo la energía del mundo va tampoco tanto pero la idea es eso voy a hacer lo mejor para seguir con ustedes y obviamente también lo que estoy haciendo últimamente por gracias a unos amigos y y tal cuando me avisan de que algo o cuando yo encuentro que algún juego gratis también lo voy a avisar como esta última que he puesto en el juego gratis último momento por eso estén atentos para lo que realmente como yo seré sincero no compro juego o sea compro pero no todos tampoco gasto en el pastor pas y nada de eso así que para la gente como yo que realmente disfruta de los juegos gratis estén atentos porque si encuentro algo que realmente interesa lo pondré y bueno aprovechen porque son tiempo limitado y tienen que bajarlo lo antes posible en fin vamos a concluir esto muchísimas gracias a toda la gente que me ha apoyado sean lo que se han suscrito o no lo que dejaron los comentarios lo que han comunicado han hablado han dialogado la verdad estoy súper feliz mega feliz porque como saben con este tema de cuarentena que han tenido durante estos meses anteriores ahora parece que está un poco más tranquilo pero estuve un poco como de bajón de depresión y tal y se me ocurrió hacer videos para poder desestresar y bueno simplemente cambiar la mente no para no estar pensando disculpen el ruido de fondo para no estar pensando en realmente la limitación que tenemos y de las cosas negativas que nos están metiendo por la cabeza sea noticiero en la gente la sociedad así que bueno me puse a me emprendía este viaje de locuras de juego de meter de onda de todo un poco para para con ese fin no sólo para mí sino para toda la gente que me vea por eso a veces los vídeos también son muy loquito y para mí son buenísimas así que lo quito con buena onda en fin quiero agradecer otra vez y son insistentes disculpen pero así soy yo soy como saben también lo que es lo que vieron y lo que no saben soy de taiwán a un español pero una palabrita puede salir mal o se me tranca cuando estoy muy excitado o un poco cambiado no sé cómo se dice en fin si ven que me paso de raya no teman estoy bien estoy normal simplemente con emociones y sigamos creciendo 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 sigamos creciendo y otra vez último gracias para todos los que han podido llegar hasta aquí la verdad lo aprecio muchísimo y son unos capos de los capos papus de los papus así que bueno seguiremos haciendo lo mejor les deseo que tengan muy buen día muy buen año también lo mismo aunque es muy tarde pero bueno mucha suerte salud éxito y vamos allá a por más fuertes saludos y abrazos nos veremos en la próxima y hasta pronto gracias chau chau